Hasta en un 50% han disminuido los índices delictivos en el municipio de Aguascalientes, esto desde la llegada del coronavirus al Estado, ya que la mayoría de los establecimientos y hogares anteriormente estaban vacíos, pero hoy se encuentran habitados por la cuarentena, lo cual no ha sido nada favorable a la delincuencia. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, quien mencionó que las detenciones han disminuido de 200 a 80 por semana. Un poquito menos del 50%, ha bajado totalmente. Normalmente en un día de trabajo rutinario tenemos alrededor de las 200 aprehensiones, ahorita estoy sobre las 180 aprehensiones. Le vuelvo a reiterar, son aprehensiones estrictamente necesarias por algunas situaciones que se tienen que atender y remitir ante el juez calificador. Martínez Romo agregó que han optado por medidas de prevención en las celdas al momento de ingresar algún detenido, ya que con el objetivo de evitar algún contagio, se divide el número de detenidos en las celdas para que no estén saturadas. Algunas de ellas han procedido en la aprehensión de quedar resguardados, ahí ya se toman medidas para no confinar a varias personas en las celdas. En otros casos, el mismo juez, ante la exposición de motivos con relación a la aprehensión, ha determinado que se dé procedente o improcedente o solo amonesta a la persona y le permite salir. Por último agregó que dependiendo de la falta cometida, se le estipula su sanción, la cual puede ir desde una multa hasta el arresto. Y al momento de que ingresan a una celda, se les hace una revisión médica para conocer su estado de salud. Al ingreso, son a través de médicos, siempre ha tenido presencia médica en Justicia Municipal y se están atendiendo precisamente todos los protocolos para atender a las personas. Con imágenes de Yamil López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.